No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. No hay pulso. No sabemos qué pasará cuando se despierte, aunque ni siquiera sabemos si se despertará. ¿Crees que eres la única que piensa en él? ¿Tratamos de matarlo, acaso? Serás la causa de muerte de un niño de seis años. Tú eres un doctor. Te ordeno que dejes de jugar. Un nuevo episodio de Hekimoglu. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!